¡Bienvenidos a un chismesito clasic! Hacía tiempo que no hacía un chismesito clasic sobre estas típicas youtubers que supone que son de maquillaje pero en realidad son youtubers de peligro para la salud pública donde se dedican a básicamente dar consejos a la gente sobre sus basuras esotéricas pseudocientíficas y den a la gente hacerles creer que pueden curar el cáncer revelando sus emociones o curar la artritis con el batido de estafa que vende su novio, ahora próximamente marido, de Pautips y es que por si no lo sabéis, Pautips le robó el novio a Rauvana ahora Giovanna, y además Rauvana, ahora Giovanna, se dedica a poner en peligro la salud de su propio hijo del bebé que ha tenido con... ¿Os acordáis de aquel guiri cuando dijo que estaba embarazada le tembló el ojo? ¿Os acordáis, no? Esa es la reacción de un tipo que sabe que va a ser padre con la Rauvana. Escuchad esto Pues resulta que Giovanna está poniendo en peligro la salud de su hijo dándole hígado y huevo crudo a un bebé Efectivamente, Salmonella para todos ¡Ja, ja! Repulsivo, lo sé Pero es que además Pautips se va a casar con el novio, ahora ex novio, de Rauvana Todo esto y mucho más en el chismecito classic de hoy Así que sin más dilatación, canal, poc, mencemos Pero antes de, poc, comenzar Debo decirte que si eres nuevo está prohibido que te suscribas al canal Porque este selecto club está solo disponible para los veteranos del canal que van años aquí suscritos Además, ya somos 10 millones y 10 millones son demasiados Los inactivos empezarán a ser expulsados de este selecto club de este nuestro canal Por cierto, Pautips está vendiendo un curso para ser feliz ¡Ja, ja, ja! Literal Ahora lo veremos todo, ¿vale? Porque está fuerte No se lo perdáis porque hay un montón de temas en este vídeo Y cada uno es más fuerte que el anterior Primero de todo, empecemos por el título del vídeo y es que Pautips Se casa con el estafador de su novio, el Ronald Mocoso El Ronald McDonald Por cierto, esto lo digo con toda la razón de ser El tío es un estafador, ahora escucharéis el porqué Bien, pues estaba yo tranquilamente en TikTok Buscando bajar gravemente mi IQ Porque cada vez que me sale un TikTok Es un IQ menos ¿Habéis escuchado? TikTok ¡Ya me está afectando! ¡Se está apoderando de mí la estupidez! Es como Venom Y me sale esta cosa tan cringe, ¿vale? Es el Ronald McDonald Es como se llama su novio Se llama Ronald Mocoso Literalmente se llama así Y entonces pues le da un beso a la Pautips Y le dice Oye, que te voy a regalar una cosa Aquí me voy a arrodillar Y la gracia es que justo aquí en la parte de atrás dice Will you marry me? Es como, estás en París poniendo un letrero en inglés A una mujer que habla español ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cutre! Pero además, ¿por qué hace la cara de sorprendida? Si literalmente aquí pone Will you marry me? La pregunta es, ¿no sabes inglés Pautips? No, sí lo sabe De hecho el estafador del novio se encarga de que lo sepa constantemente Quiero que escuchéis lo increíblemente cringe que se siente esto, ¿eh? Los vlogs que hacen juntos los dos Este tipo que de verdad me parece insoportable No para de soltar frasecitas en inglés Me dan una rabia Los bilingual I mean Es que The truth Que lo swear por mi daddy Los detesto, ¿eh? Escuchad esto No, mamón, yo soy un pan De Dios Bueno, me tiene tan braga que el pelo ya se le puso rojo, mire, vea Es una fiera Pero yo la quiero así I love you like that Pero yo he estado trabajando I love you like that Ando en mi bravura De cuando comenzamos Ahorita ha habido un avance Yeah, yeah, a lot Yo antes Yeah, yeah, a lot A lot A lot ¡Cóllate! La verdad, no lo soporto ¿Estás hablando español? Una persona que habla español He changed a dickhead A blog como si fueras un gringo Silence Me embarracaba y me ido y no lo vi hablar Y grabamos dos días bravos Tienes suerte de que yo soy una persona muy tranquila Como que... I'm like, ok La verdad, lo odio, ¿eh? Es que lo odio Es que me da una rabia a esta gente Me recuerdan a los típicos compañeros de clase Que cuando lean en inglés No se molestaban solo en leer normal en inglés Sino que se dedicaban a hacerlo con este acento de Cambridge Sentí una mezcla de cringe y rabia Tiempo completo Imposible En fin Volviendo a la propuesta de matrimonio superkins esta ¿Por qué te has la sorprendidas? Aquí pones Will you marry me? Ya sabes lo que iba a pasar, ¿no? Digo yo... No sé, me parece Y bueno, está como... Me vas a proponer matrimonio No lo sabía Oh, un besito Un pequeño tip, por cierto Porque es pa'utips Así que le vamos a dar un tip Llevan un año y medio Ya se van a casar Este mundo de mierda Lo odio Revulsivo De verdad, o sea, no tengo más palabras para decirlo Es honestamente repulsivo ¿Cómo la gente se casa solo llevando un año y medio de novios? Es absurdo En fin, no sé, supongo que el tipo piensa Buf, ya me estoy volviendo viejo No me queda otra que cazar a esta influencer Porque si no, ¿quién me va a creer ya, no? ¿Has tenido suerte dos veces con dos influencers diferentes? Porque os recuerdo, ¿vale? Que este tío era el novio de Rawvana Mira, ¿cuál Giovanna? La cual alimenta a su hijo con huevos e hígado crudo ¿Eh? No olvidemos Obviamente el tipo, vuelvo a recordar Su mamá intentó darle belleza Pero él fue más rápido Entonces el hecho de que este señor haya conseguido salir No con una, sino con dos influencers Es un éxito catastrófico El anterior éxito de ese nivel Fue la explosión del Vesubio En fin Que sí, que están muy enamorados Ajá, como te quiero cariño Hijo, jujiji Hoy me da torre de París de fondo Wow, qué bonito Madre mía, voy a ponérmelo Mira cómo me entra Maravilloso, así es como te lo voy a meter yo esta noche Uy, sí, qué bien Jajiji, mira qué divertido Vamos a darte otro beso Porque no me esperaba nada de esta sorpresa Que estaba puesta en un cartel Mermoso Y entonces el cámara dice Esto es una mierda, voy a grabar la torre Y por supuesto, siendo influencer No hay nada mejor que todos los comentarios Sean hablando sobre tu ex Por supuestísimo Nada más bonito Y por supuesto, después de este vídeo Que después de este vídeo Le subieron un montón las visitas Porque a la gente Al parecer solo le importan Estas youtubers de maquillaje Cuando se quedan embarazadas Y cuando se casan Entonces supongo que por eso Todas terminan intentando hacerlo Cuando su carrera está Más muerta que pa' qué Porque el año pasado su carrera Estaba en la mierda Más completa y absoluta Y el siguiente vídeo son Los tiempos de Dios son perfectos Jajiji O sea, es que realmente me encanta Ver a tantas youtubers Eudocristianas Que en su vídeo de Instagram Se dedican a poner citas bíblicas Como esas tan bonitas del Levítico Y luego ves que todas sus feeds son Fotos de ellas en bikini Es como Tú no te has leído la Biblia, ¿verdad? Tú la Biblia No te has leído mucho precisamente Sabes que eso lo condena, ¿verdad? En fin Los tiempos de Dios son perfectos Y cuando te entras a ver el vídeo Yo también pensé Que era difícil amarme Y encontrar a alguien Que me quisiera con todo Y mis problemas Creo que hablas Pautips Sí, literalmente creo que has tenido Más novios últimamente Que visitas en Youtube Chismesito classic No, pero en serio ¿Qué clase de victimismo absurdo es este? Y luego se pone a enseñar el Ganillo Porque por supuesto Esto tiene que ser contenido para redes sociales No puede ser pasado para nosotros Porque no basta con ser felices Tenemos que mostrar Que somos felices Porque si nadie ve Que soy feliz Entonces no soy feliz Y por supuesto esta sonrisa super fingida Que es como Imaginaos un momento ¿Quién sonríe mirando una cámara? ¿Quién? Alguien que quiere fingir que es feliz Pero no alguien que lo es Porque ¿Qué chiste tiene la cámara? La cámara no tiene ningún chiste Ya me dirás tú Y además ¿Quién sonríe mientras mira un anillo? Porque el anillo Muy bonito y todo lo que tú quieras Pero chistes no te cuenta, ¿eh? El otro día vendí mi aspiradora Lo único que hacía era acumular polvo En fin De nuevo recordemos que este tipo El estafador Que ahora lo veremos El porque digo que es un estafador Era el novio de Raubana Vale, importante que nos quedemos con esto Y existe aquí hace siete años ¿Vale? Hace siete años Estos dos eran como ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vida tan feliz! Es gracioso porque si buscas a su novio Y realmente sale anterior también O sea, sale uno detrás de otro ¡Wow! Ahora sí vamos a un punto muy importante Y es que Los ex novios o ex novias De los amigos No se tocan ¿Y por qué? Porque eres un cerdo Si haces esto, ¿vale? Estás lejos de ser un amigo o una amiga Si te dedicas a intentarlo Con los ex novios o ex novias De tus amigos Otra cosa diferente Es que no sean tus amigos en absoluto Entonces, bueno Ya no hay amistad de ningún tipo Pues, haces lo que te da la gana Pero si se supone que son tus amigos Tienes que guardarle fidelidad a tu amigo Hay un montón de gente en el mundo Con la que puedes estar Que no necesariamente Tiene que ser el ex de un amigo o amiga Si haces esto, eres una red flag con patas Y los próximos tiktoks Vamos a ver a Pautips Intentando justificar de alguna manera Que claro, que ella puede estar con Ronald Mocoso Digo McDonald Digo Mocoso Porque claro, bueno, vamos a escucharla A ver Completamente ilógico porque yo no los conocía en esa época Yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de volver a amar Es como decir que mi ex novio no se puede ver a cuadrar con nadie Eso es ilógico Ella debe tener una pareja Y es normal Bien, analicemos las dos afirmaciones que ha hecho La primera es que ella no los conocía en esa época Lo cual es mentira Pero ahora lo veremos Y la segunda desvía por completo el tema para decir Eso es como decir que alguien no se puede volver a enamorar No, de eso nada Esa persona tiene a literalmente 8000 millones de personas para conocer ¿Por qué entre 8000 millones de personas escoges específicamente al que es ex novio de tu amiga? No es coincidencia Es porque específicamente fuiste a por esa persona porque te daba morbo estar con el ex novio de tu amiga Y ya está Y por primera vez los comentarios de tiktok tienen sentido diciendo Andar con el ex de tu amiga y un montón de red flags Pautips es una red flag El ex de una amiga está muerto, fin Y otro resaltando mucha casualidad lo del pescado y ahora el ex ¡Claro! No es que sea raro, es que lo hizo totalmente a propósito Por si no recordáis Pautips fue la encargada de cancelar toda la carrera de Rawvana Desde entonces no se ha recuperado nunca Y si queda con los intentos de ¡Ay mira estoy embarazada! Y ¡Ay mira tengo un bebé! Rawvana basaba todo su canal entero en comer cosas veganas y crudas ¿Os acordáis de los tacos de lechuga? ¿Vale? Esa asquerosidad que se dedicaba a tomar Agar un pedacito de lechuga Tal vez una más, una lechuguita más Y lo hago como en un taquito Y me lo como así ¿Por qué nadie le ayudaba? Está pidiendo ayuda a gritos ¿Por qué? Quedaos porque de nuevo Vamos a ver ahora como le da alimento crudo a su hijo Muy asqueroso One thing about me ¿Cómo fue que me conocí con mi novio? Cinco años atrás Cuando yo vivía en Los Ángeles Y yo me enfermé Y él era un health coach Y teníamos una amiga en común Mi amiga me dijo Que él me podía ayudar Con algunos suplementos Y con la dieta Aunque es un estafador Ahora lo veréis Eso no pasó Quedó siendo mi health coach Por muchos años Y muchos más Yo no sabía Que esta amiga Había sido su novia Siete años atrás Cuando... Uhhh Había sido su novia siete años atrás Y ella no lo sabía ¿Qué vas a ver? Yo no tenía ni idea ¿Cómo no lo vas a saber? Pautips De verdad Si literalmente hace siete años Publicaban videos juntos Y vas a fingir que es mi amiga Pero nunca me vi su canal de Youtube Hay que ser mentirosa eh Hay que ser mentirosa Y además Hace siete años Es cuando tienen ellos este video publicado Que a lo mejor Llevan tiempo siéndolo Y que probablemente Siguieron tiempo después De hecho cuando ya conoció A su actual esposo Padre del hijo Al que le da alimento crudo Fue hace solo dos años O sea esta relación de hace siete años Se puede haber extendido Más en el tiempo Más aún si te lo presenta Resulta que aún sigue teniendo contacto Y si siga teniendo contacto Lo más probable Es que o bien sigan siendo novios O bien fueran lo típico de Que ahora son ex Y ahora no exactamente No me vengáis con la tontería de ¡Ay no! Podían seguir siendo amigos Siendo ex novios ¿Cuántas veces tú has sido amigo De un ex novio? Dímelo ¿Cuántas veces has sido amiga De un ex novio? Sin mantener algo con él Dímelo En general la gente No se lleva con sus ex novios Y se llevan con sus ex novios Habitualmente es porque Algo sigue habiendo Yo también tenía Otro novio Y no tenía Tenías otro novio eh Tenías otro novio Y estabas mirando para el próximo Digamos nada Pero nada que ver Nada nada eh Yo no tenía nada con él Para nada eh Absoluto eh Mucha justificación veo yo aquí Y por cierto Las cejas muy mal pintadas eh ¿Qué es esto Pautips? ¿Qué es esto? ¿Tienes un canal de maquillaje? ¿Qué son estas cejas? ¿Qué son? ¿Eh? ¿Qué es esto? La gente no sabe En fechas ni de historia Pues esas Yo sí ¿Y sabes por qué lo sé? Porque veo los vídeos públicos Tú estás intentando mentirnos Con cosas que son públicas O tips no Donde al chismecito classic No puedes Esta amiga Yo le ayudé a su novio A pedirle matrimonio Un año y medio atrás Yo empecé a salir Con este muchacho Que... Claro como que mi amiga ya se casó Pues entonces Voy a por su ex Jajaja Esta mujer como que no entiende Cuál es el problema ¿Verdad? El problema no es que tu amiga Este con otra persona ¿No? El problema es que tú se supone Que eras su amiga O que seguías siendo su amiga En teoría Y los ex de las amigas No son comida Ni amigos tampoco Pero comida menos aún En principio ni me interesaba Pero éramos amigos Hablábamos por Whatsapp Sí, sí No me interesaba para nada Hablábamos todos los días ¿Eh? Y ligábamos un poco ¿Pero a mí? ¿Interesarme? ¿Qué va? Me estoy casando con él ahora ¿Pero a mí? ¿Interesarme por él? ¿Qué va? ¿Qué va? Realmente me impresiona tanto Que hay algunas mujeres como esta Que bueno, altamente mentirosa Que le gusta andar haciéndose Como la digna ¿No? Diciendo a mí Mi actual esposo Que va, no me interesaba Para nada En absoluto Él que se esforzó un montón Y yo dije Venga va, como eres tan pesado Pues dejo que te cases conmigo Y que me metas hasta los intestinos Claro que sí What the fuck Y después de la pandemia Él se declaró Y yo dije no ¿Os dais cuenta de lo mentirosa que es? Es que me flipan estas mujeres Que son capaces de Autocreerse Autohacerse las dignas A tales niveles E incluso teniendo al novio al lado dicen Yo, yo le rechacé Yo, yo no quería nada con él Yo le dije que no Pero, pero de verdad ¿Cómo eres tan mentirosa, coño? Si realmente lo hubieses rechazado Y si realmente no te interesaba Le habrías mandado a la mierda desde el primer momento No habrías permitido que siga ligando contigo O lo que fuera que estuviera haciendo Y tú diciendo Ay no, ay no para Ay no, por favor De verdad Me revienta Si las cosas están donde están Y te estás casando con él Es porque tú literalmente Incitaste y provocaste eso también ¿Qué más aquí de hacerte la digna? Diciendo Yo no me interesaba Éramos solo amigos Él se declaró Y yo le dije que no Porque Dios es tan digna De verdad, eh No quiero nada contigo Pero como él es amoroso Y muy buena gente Quedé pensando Ese será el hombre de mi vida Probablemente Claro, definitivamente Por supuesto Como me trataba tan bien Pues al final dije Venga pobrecito Voy a darle una oportunidad Yo que soy la diosa de Olimpo, eh Les voy a dar una oportunidad Porque claro Como me tratas tan bien Claro, porque ella Sus intenciones eran puras y nobles Simplemente era porque él Le trataba muy bien a ella Y ya está No había nada más por en medio O tips de verdad Silencio O como te gusta a ti que te lo digan Silence A lo mejor así lo entiendes mejor Ya que a tu boyfriend Le encanta Do este tipo de things Digo yo I say Si que nos seguimos conociendo Llevamos saliendo un año y medio Pero antes de esto Yo jamás lo pensé Que va, que va Ella no lo pensó nunca Que va, para ella Era un osito de peluche Sin pito Él no tenía intenciones ninguna Él estaba ayudando a ella Únicamente por la satisfacción De ayudar a una persona A hablar, por supuesto Que ella hablaba con él Porque claramente Siendo ella conocida en redes sociales No tenía acceso a ningún hombre más Que va, que va, que va Que va, que va Era, era puramente noble sus intenciones Por supuesto Ya os apostáis De que por en medio Hubieron otros tantos hombres Aparte del Ronald McDonald Hubieron otros tantos hombres Con los que ella iba en plan de A ver, a ver, a ver Y al final se quedó Con el único que estaba ahí detrás Todo el día Eso sí que lo veo bastante más probable Una larga historia De como nos conocimos Y no yo y yo Y yo sé que mucha gente Me dice quita novios Pero eso no es cierto Ya que pasó Hace muchos, muchos años Mentira Porque se les olvida Y es que nadie se pierda De nadie Es cierto, nadie es propiedad de nadie Pero es que eso Tienes que verlo tú como amigo O como amiga Tú como amigo o como amiga ¿Tienes lealtad con quién? ¿Con el ex novio? No, tienes lealtad con tu amiga No tienes lealtad con un ex de tu amiga Sino con tu propia amiga Y tú por respeto a tu amiga Tienes a 8000 millones de personas en el mundo Donde escoger a gente diferente Para específicamente salir con el ex de tu amiga Eso es una falta de respeto aquí y en la China Desde el fin de la historia Y recordemos que O-Tips fue la encargada de exponer a Raubana Por cierto, eso es otra cosa importante Que no se me olvide De hecho, se lo recuerda en los comentarios Porque realmente ese es el verdadero problema de todo Que dice ¿A propósito hiciste que Raubana se viera comiendo pescado? Y la excusa de ella es decir No bebé, yo lo conté hace ya rato Mentira, lo único que hizo en su día Si os acordáis Fue justificar que ella no era una mala amiga Para la época hacía blogs diarios en Youtube Demasiado contenido Y le pasaba a un editor todo Cuando me mandó Venga, hombre, por favor Repautips ¿Que crees que nos acabamos de caer de la cuna ahora mismo? Me vas a decir en serio Que tú con lo egocéntrica que eres Y además sabiendo específicamente Que tu amiga estaba comiendo pescado No te dio por revisar específicamente La única parte que tu amiga probablemente te dijo Oye, cuidado con el blog Que estoy comiendo pescado Que poco tiene de Raub Eh, Raubana Y a ti Se te pasó Que publicaste eso, ¿no? Por favor, Pautips Y luego encima Se te pasó Y el Alex de tu amiga también, ¿verdad? Porque no lo sabía Calla, Pautips, de verdad Es que, en serio Más mentirosa Y en lugar de hacerte un canal de maquillaje Te haces un canal Te amongas Literal, ¿eh? Y una pequeña perritita Y también un pomerania En fin Sigamos Con los tiempos de dios Que son perfectos Resulta que en su Instagram En lugar del falserío Total y absoluto Pone Los tie- Los tiempos de dios Son perfectos Los tiempos de dios Son perfectos En fin En fin La cuestión es que en los comentarios A ver si lo encuentro Es que, ¿ cr quello que pasa? Que Pautips me tiene bloqueado de Instagram Entonces te puedo ver los comentarios bien A ver, en los comentarios dice Oh, Dios mío La Raubana diciendo Muchas felicidades Y pone un corazón y un emoji de un aplauso Esto quiere decir que le va a aplastar el corazón con las manos Es lo que le ha pasado a ella, supongo Yo de verdad me impresiona lo falsa que es la gente en general Y a tales límites que están dispuestos a llegar O sea, lo que hacen por el bienquedismo Y por seguir pareciendo en plan de Estoy seguro de que Por lo falsas que son las dos, nunca le ha dicho Jamás nada a Raubana, a Pautips En plan de, oye tía, eres una asquerosa ¿Sabes? Me unas públicamente y luego además Te dedicas a salir con un exnovio mío XD, y bueno, aquí está la gracia En fin, hablemos ahora de este estafador, por cierto Es un tremendo estafador, pero a niveles bestiales Tiene vídeos de mierda diciendo cosas como Así fue como curé a mi mamá de artritis Por si nunca os había contado, mi bisabuela también Sufría de artritis, y básicamente es una inflamación Crónica en las articulaciones Que provoca que puedas moverte muy lentamente O con mucho dolor, como es evidente La artritis no se puede curar como mucho Tiene algunos tratamientos que pueden mejorar tu calidad De vida, pero no es algo que puedas curar por desgracia Y es una enfermedad horrible, pero de la misma manera que ocurre Con la diabetes, que también es una enfermedad Que por el momento no se puede curar Aquí es donde salen los estafadores de mierda Y gentuza en general, que se dedica a intentarte decir Que, ay sí, pues yo tengo un tío Un primo, un abuelo, que se curó Haciendo no sé qué zumo de mierda Yo recuerdo cuando empecé con la diabetes, cuando tenía 13 años Que me venían amigos de mi abuela a decirme Ah, pues eso se cura tomando zumo de naranja Cállate, señor, de verdad Es que me dan ganas de dar un sopapo así, es que te lo juro Hay enfermedades que no podemos curar por desgracia todavía Porque la tecnología no nos lo ha permitido Algún día nos lo permitirá Y lo que hay que hacer para eso Es hacer que más personas sepan que no se puede curar Y con lo cual invertir más dinero en educación científica Y también en investigación y desarrollo Para la cura de estas enfermedades tan horrorosas Como viene siendo la artritis o la diabetes Que por cierto, pronto voy a lanzar en mi canal Una entrevista que tuve con un hombre Que consiguió curar por primera vez la diabetes de forma completa Con algunos peros Ya lo veréis próximamente en la entrevista La cuestión Estafadores como este tipejo de aquí Que claramente su madre intentó que naciera con neuronas Pero él era más rápido Pues literalmente se dedica a decir Que curó a su madre de artritis Con zumo de piña y limón ¡Qué asco! De verdad, es que este contenido deberían banearlo de YouTube Honestamente os lo digo Y así lo cuenta el tipejo, ¿eh? Es repulsivo Y luego la piña con sábila Que ya se hacía ese licuado Pongámosle por ahí unas 4 o 5 veces a la semana Y comprábamos nosotros la sábila La cortábamos Y le sacábamos el cristal Y ese cristal por ahí del tamaño de la palma de la mano Con bastante piña Lo licuamos Y ya se toma Patético Literal, ¿eh? El vídeo se llama ¿Cómo curó a mi mamá de artritis? ¡Qué asco! Es que no me puedes dar más asco De verdad te lo digo Eres un peligro para la salud pública Y deberían denunciarte Y voy un paso más allá con todo esto, ¿vale? Toda esta basura lo hace el tipo Porque básicamente tiene una página de estafa Que se llama My vida ¿Os acordáis de la payasada que estaba haciendo el tipo antes De todo Mezclarlo con words en English? Pues su puto empresa de estafa de mierda Se llama My vida Origins Por supuesto, Origins Porque existe la trilogía original de My vida Y luego la precuela de My vida Y luego vendrá la secuela de My vida En fin Las secuelas las que deja esto en tu cabeza La cuestión ¿Qué es lo que viene del tipo? Estafas Y lo digo tal cual Son la típica gentuza que se dedica a prometer mierda Con sus productos estúpidos En plan de Te sentirás mucho mejor Serás mucho más saludable Y es todo mentira, ¿vale? Puras mentiras Exactamente lo mismo que hacían Estas youtubers de maquillaje En el mundo angloparlante Que se dedicaban a vender Las vitaminas Que no servían de nada Porque las vitaminas No las necesitas Si tienes una dieta saludable Y las vitaminas únicas que puedas necesitar Son las que te recomiende el médico Tras una analítica Pues básicamente Este tipejo se dedica a Vender basura Que no sirve de absolutamente nada Como esta payasada de Desintoxicación de hígado Que con un par de cojones le dice Que no está genéticamente modificado Y es como ¿Tú eres tonto? Si realmente todo lo que consumimos a día de hoy Está genéticamente modificado Todo hace falta ver Cómo eran las bananas En la naturaleza Y cómo son ahora Esto está genéticamente modificado Y eso no significa Que esté modificado genéticamente En un laboratorio Sino que los humanos Con el proceso del tiempo Hemos conseguido cada vez Coger la fruta que más carne daba Hasta conseguir Las frutas y verduras Domesticadas Que son altamente diferentes De las salvajes Y cuando ves lo que contiene Contiene gilipolleces Semillas Plantas Y frutas del bosque Y encima Ojo porque le pone una cruz Al final de todo Como si esto fuera en plan De Llegó el señor Basura, ¿vale? Auténtica estafa Y dice burradas como Que ayuda al hígado A descomponer la grasa Apoya a la digestión ¿De qué hablas, payaso, coño? ¿De qué estás hablando? Apoya a la salud del hígado Y todo con una cruz al final Verdad, esto es una auténtica estafa Esto lo digo con toda la razón de ser, ¿vale? Esta basura es una auténtica estafa Este tipo no se va a atrever Jamás en la vida A demandarme Porque sabe perfectamente Que todo lo que está vendiendo Es pura estafa Una detrás de otra Es más Él sabe perfectamente Que lo que yo estoy diciendo Él no me puede demandar Por nada de esto Porque toda esta basura Que el tipejo está diciendo En su web de mierda Es pura estafa Y él lo sabe Y lo pone al final del todo Y dice claramente Pero eh Solo lo pone en inglés, ¿eh? No lo va a poner en español Porque sabe que toda su audiencia Es en español Esto solo lo pone en inglés Solo lo pone en inglés y en español Pero esto específicamente Solo en inglés Y dice Estas afirmaciones No han sido evaluadas Por la FDA Que es la organización de Estados Unidos Porque el tío está en Miami Que se dedica a aprobar O rechazar Este tipo de basuras Y dice Este producto no está Intencionado para diagnosticar Tratar o curar Ninguna enfermedad Ah, pero bien que lo pones aquí ¿No? Asqueroso De verdad Esto lo dirían denunciar Os lo digo muy en serio Esto debería ser denunciable Y estoy seguro que en Estados Unidos Probablemente lo sea Yo no me voy a molestar Pero si alguien quiere reportarlo Y vive en Estados Unidos Que lo reporte Porque dudo mucho Que esto lo pueda estar comercializando Si la aprobación de la FDA Mucho ojo, eh Que no lo vende precisamente barato Desde 18 dólares Pero lo puede vender a 36, dice El magnesio De nuevo, el zinc Y otras payasadas Os lo digo muy en serio Las obtienes de tu dieta normal No tienes que consumir ningún suplemento A menos que el médico te lo diga Porque cualquier extra en tu cuerpo De cosas que no necesites Tu cuerpo lo va a soltar Tal cual, no necesitas ningún suplemento A menos que las analíticas Te lo diga Y tu médico te lo diga Vende orégano en gotas ¿Por qué? No lo sé Pero en 94 pavos Dios Tremenda estafa Diabetic support Oye, oye, oye Que al final me va a cabrear Y lo voy a denunciar yo, eh Diabetic support Mira que han sus muertos, eh Diabetic support ¿Qué? Apoya la azúcar de la sangre Primero todo Es el azúcar Pedazo de analfabeto Y segundo ¿Cómo va a apoyar el azúcar? ¿Tú sabes siquiera cómo funciona La diabetes? ¿Payaso? Uy, uy, uy Qué rabia, eh La diabetes consiste básicamente En una enfermedad autoinmune Que lo que hace es que Tu sistema inmune Ataca ciertas células del páncreas Que son las destinadas A crear insulina La insulina sirve Para que las células Puedan comerse la glucosa Que hay en sangre La glucosa es el azúcar en sangre Que es lo que ocurre Cuando tú comes Ingieres hidratos de carbono Pasan por un proceso de descomposición Que termina siendo glucosa en sangre Es decir La glucosa es literalmente Los alimentos que te comes La insulina sirve Para que tus células Puedan comer los alimentos Que tú te comes Si no tienes insulina Es como si no comieras Pues qué puto sentido Tiene que diga Apoya la azúcar en sangre Si con la insulina Que es lo que necesitas Para poder vivir siendo diabético La insulina En ese sentido Tiene que diga Que apoya el azúcar En todo caso Que diga Apoya la insulina Que es lo necesario Que necesitas Si eres diabético Y que no tienes Porque azúcar Te sobra por un cojón Ya me te vale Con comer cualquier tipo de comida Y el tipejo va Y se pone así Esta barbaridad Se me cago en tus muertos Qué puto asco Y encima coge Y se dedica a poner Que pone Por qué diabetic support Encima mal escrito El por qué este Encima mal escrito Hay tanto porcentaje Diabéticos en Estados Unidos Pero me cago en sus muertos Chicos de verdad Esto ya si que me ha reventado Por favor Si alguien sabe Cómo denunciar Esta página A la FDA Para que dejen de vender Esta mierda Por favor Se lo suplico Que me lo diga Y es que lo hago Hasta yo mismo Qué puto asco ¿No puedes creer Que estén vendiendo Esta mierda? Esta basura asquerosa Encima 112 pavos ¿Cómo tienes tan poca vergüenza? ¿Cómo eres tan estafador? Dios Qué asco de tipo Y encima los vlogs Con la Autip Se dedica a hacer esto La actividad física Es la que vamos a hacer El día de hoy Paula viene preparado Yo vengo preparado Ush Vean es un musculo Amor ¿Sabes de qué es ese? Es de la proteína De My Vida Origin ¿Ah sí? Es que se ponen a tomar la proteína O sea se pierde Sacar musculos por todo ¿Cuál es el producto favorito De My Vida Origin? ¿El mío? Ajá De Verdetox Es el primero que sacamos El mío es el magnesio Oye No puedo ir sin el magnesio Ella sin ese magnesio Amigos El día de ella no funciona Pero bueno Qué asco Encima se dedican a publicar Esta basura Qué asco Es que deberían meterte En la cárcel Por decir tremenda barbaridad La salud pública Y vender productos de mierda A precio de oro Que no sirven para absolutamente nada Vamos a ver qué cojones Contiene esta basura Polvo de melón Pectina de manzana Nopal Y canela Sí definitivamente Esto ayuda un montón a diabetes ¡Hallazo! Cállate Uy qué asco de tío eh Qué asco de tío eh Uff Me ha puesto de mala leche esto eh Te lo prometo Me ha puesto de muy mala leche esto Incima tiene 9 reviews Y las 9 de 5 estrellas ¿Qué? Las medicinas del doctor De mi esposo Eran horribles Porque él se sentía muy mal Pero al comprar esto Natural Mi esposo vivió de nuevo O sea ¿Esta mierda es la primera que sale? ¿Está diciendo que no tomes las medicinas Para la diabetes Que te receta el doctor Y que te tomes esta basura? Gentuza eh Gentuza 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 Qué asco eh En fin Volvamos a más estafas ¿Vale? Qué asco de tipo eh Uff Es que me he puesto de mala hostia eh Os lo prometo Resulta que Pautips Estuvo durante un tiempo Vendiendo un curso de mierda Que tendría que hacerle un vídeo Solo sobre eso la verdad El tema es que ha borrado Muchísimas de las publicaciones Que hizo sobre este curso de mierda Que estaba vendiendo Era un curso para ser feliz Según ella A la tipa que Hasta hace dos años Estaba subiendo vídeos Esperando Porque según ella Tenía depresión Mal cuerpo que tenía Cuando siempre ha sido delgada Pero bueno En fin Y pues hizo un curso Diciendo de Cómo tú podías ser feliz también Que tenías que comprarlo Por ahora veremos el precio Y me hizo gracia Porque una de las cosas que dijo Que esta por cierto La quitó ¿Vale? La quitó completamente de YouTube Pero conservo este clip Fijaos lo que dice eh Vas a salir con ganas De empezar a trabajar en ti Y dejar de ver la vida Con la gente de víctima Mi vida cambió En el momento En que yo dejé de sentirme Una víctima de todo Yo me sentía víctima De mi manager De mi ex novio De mi mamá De mi papá Yo me sentía víctima De los haters De Dallas De este De terror De aquello Me está poniendo al mismo nivel Que sus ex novios Que su manager Que sus padres Wow Me siento halagado Gracias Pautips Yo asumí ese papel Yo quería que el resto Me comprara ese papel Pero como ese papel No me lo compré yo Entonces me tocó renunciar a él Yo estoy aquí Hablando desde otra perspectiva Vas a salir Y si efectivamente Está vendiendo aún el día de hoy Ese curso de mierda Que pues cuando intentas entrar Te dice que la conexión No es privada Y tengo que entrar En la configuración avanzada Para poder entrar Venga Vamos a tomarnos virus Let's go Esto soy Soy de soja Acéptate y sé tu mejor versión Curso online Esto soy de soja Quiero decirte que yo Siempre tengo miedo Y aún así Hago las cosas Siendo una niña Súper insegura Me atrevería a subir vídeos En YouTube Irónicamente Era tan insegura Dice todo lo contrario A ser insegura Cállese ¿Verdad? Cállese Aquí mentiras Aquí no, eh Mentiras Aquí no De tu trabajo Te sientes insegura En tu familia Con tu pareja Te sientes insegura De cómo te ves Y tal vez A reforzar toda tu estima Y avancear tus inseguridades Bla, bla, bla Bla, bla, bla Técnicas y herramientas Que en realidad Han cambiado mi vida El quinto se llama Mi sueño más grande En ese modo Vamos a hablar Bla, bla, bla Las herramientas más importantes Para comenzar mi vida También tendremos La calidad de las actividades ¿Vale? ¿Viste cómo estaba eso a cero? Quiero invertir en mí misma Sin miedo Claro que sí No te pierdas Esta oportunidad única Porque antes costaba 97 USD Ahora cuesta 47 USD Pero si lo compras ahora Es por el módico precio De 56 euros Si estás en España Por supuesto Si lo pones en Brasil Te cuesta 239 R dólares Que si lo conviertes A euros Te sale menos A ver si ponemos Argentina 8000 pesos argentinos Que sale aún más barato, eh Aún más barato Pero esta oferta Es solo por 13 minutos A no ser A no ser Que le des a F5 ¿Eh? Porque si le das a F5 Ahora de repente Vuelve otra vez A los 15 minutos Date prisa en comprarlo A no ser que puses F5, eh Si puses F5 Entonces ya pues Volvemos otra vez A iniciar la cuenta Atrás De verdad Es que mentiras Hasta en su página ¿Por qué no haces un curso De cómo mentir? Yo te lo compraba Es más Si este vídeo tiene suficientes likes Me planteo comprarme El curso de PauTips Y lo reactúo Aquí en el canal Para que veáis La... Wow Te va a enseñar Sobre ansiedad y meditación Wow Y sobre la relación Con su cuerpo Wow O sea Una mujer que estaba Hace dos años Llorando diciendo Que tenía problemas mentales Con su cuerpo Te va a enseñar A cómo amar tu cuerpo Esto sí que es una evolución De personaje, eh Madre mía Y los cómics son tonterías Madre de Dios En fin Yendo al tema de la raubana Si queréis que haya un vídeo entero Sobre el tema del curso de PauTips Pues ya me lo decís Yendo al tema de esta tipa Pues básicamente Es una tipeja De verdad Para sacarse fotos embarazada En topless Eso es muy bonito Y muy bien De hecho está subida en su Instagram No lo voy a mostrar Por si acaso YouTube Le lee Uh, esto es demasiado Pero ahora resulta Que se volvió gringa ¿Vale? Ahora todos sus posts Empiezan primero en inglés Y luego en español Que de verdad Yo no entiendo a esta gente Cuando todos tus seguidores Son latinos No sé qué coño pretendes Y pues como os dije antes Se dedica a darle comida cruda A su niño Vamos a verlo Y pone Su primera comida Yema de huevo E hígado crudo Y mucho ojo Porque ahora esta tipa Se cree que es Literalmente gringa No como que sea latina No, no Lo que hace es traducirlo Mal al español Y pone Su primero argumento ¿Qué mierda es esta, Raubana? O sea ¿Qué mierda es esta? Ya no sé si me ofende más La falta de fotografía O si me ofende más Que estés dando comida cruda A tu hijo ¿Tú sabes la cantidad de mierda Que tiene eso? La cantidad de bacterias Que tiene ¿Por qué te crees Que la gente cocina la comida? ¿Crees que es por gusto? No Es para eliminar las bacterias Potencialmente mortales Que tiene la comida Como por ejemplo La salmonella Una bacteria extremadamente común Dentro de la carne cruda Que le estás dando A tu hija Fijaos en esta mierda Esto sí debería ser negligencia ¿Qué cojones? Enfermizo, de verdad Debería honestamente Denunciar a estos también Porque ¿Qué cojones hacen con su vida? Es que no lo entiendo, ¿eh? Y por supuesto La Raubana Compartiendo libros Para fomentar la salmonella En los bebés Porque ¿Cómo no? Literalmente compartiendo Un libro de mierda Que de verdad Es increíble que permitan Publicar estos libros Que recomienda efectivamente Darle comida y carne cruda A los bebés Asqueroso ¿Qué os parece, eh? Cada cual más loca que la anterior Si queréis más chismesitos Classic Sobre youtubers de maquillaje En general Pues no olvidéis decírmelo Porque yo no sigo mucho A estas youtubers de maquillaje Porque no me interesa mucho Su contenido Así que si vosotros la seguís Y queréis que comente algún chisme Alguna de estas Como pasó recientemente Con la Yerimoa Y toda esta gente, pues Os leo en los comentarios Decidme que os gustaría ver Y aunque sea un chisme antiguo Pues no puedo comentar aquí Porque para eso está El chismecito classic No olvides que no te puedes suscribir Porque este club está Solo para los veteranos Y ahora sí, como siempre Hasta mañana ¡Adiós!